El aplauso para recibir en la noche de los 81 aniversarios de la ciudad de Cutralcó a Adriana, Carolina, Carolina, Adriana, como locas, malas. Pero muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Pensé que no había nadie. ¿Sabes qué? ¿Cuántas chicas hermosas, de 15, 16 años, como yo? ¿Por qué se ríen? Sergio, cuando vos quieras. A ver si nos ayudan, ¿eh? Me he pedido tanto a Dios Que al final yo vivo más Por la noche me salva Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el joy Se secan con el sol Viejos de la gran ciudad Eres mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos a la paz Pero no, 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 no perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz No, 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 no bendí Si, su nombre Se suena y sus gustos en la infinidad Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega Más puedo hacer Nada es como ir juntos a la par Y el camino se desamudará El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada es como ir juntos a la par El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada es como ir juntos a la par Muy buenas noches Qué hermosa noche, qué hermosas chicas Bueno, ¿con qué seguimos, Caro? A ver, Sergio Esta semana sin ver Me parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira que el reto nos hizo Cometer estupideces Los dejó soltos y ciegos Tantas veces Y un día después De la tormenta Cuando menos piensas sale el sol Tanto suman Y desecuenta Que uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Te lloré hasta el extremo De lo que era posible Cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Y el cuerpo que lo aguante Y lo mejor siempre espera Adelante Y un día después De la tormenta Cuando menos piensas sale el sol Tanto suman Y desecuenta Y desecuenta Que uno y uno no siempre son dos Cuanto menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Y un día después De la tormenta Cuando menos piensas sale el sol Tanto suman Y desecuenta Y desecuenta Y desecuenta Que uno y otro no siempre son dos Y un día después Y un día después Sale el sol Y un día después De la tormenta De la tormenta Cuando menos piensas sale el sol Tanto suman Y desecuenta Y desecuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol